Música Trayectos de Fe Acompañen sus recorridos a la imagen de la Virgen de Zapopan por toda la zona metropolitana Trayectos de Fe Iniciamos Amigos, muy buenas tardes Iniciamos este trayecto de fe en la calle de Ana María Sánchez y Alfredo Carrasco lugar en el cual se ha dado cita a la mayor parte de la gente que reside en esta zona de Tetlán para estar presentes en este acontecimiento que una vez al año se lleva a cabo en su barrio hoy ha sido cambiada la ruta por parte del párroco de esta comunidad y en la cual hoy será por otra zona diferente a las que estamos acostumbrados muy importante es esto porque la realidad es que todos tienen derecho a ver a la imagen de nuestra señora de Zapopan cerca, muy cerca de su domicilio pero aquí ya está todo listo las personas muy cerca, cerca de donde se encuentra ubicada la camioneta todas quieren llevarse una fotografía con su cámara muchos de ellos con su teléfono y todos, todos con el único fin de saber que la Virgen de Zapopan está junto a ellos amigos, les saludamos con muchísimo gusto amigas también, que bueno que nos acompañan en este su programa trayectos de fe a través de Megacanal aquí en Guadalajara en el canal 210 en toda la República Mexicana en su sistema de cable sea usted bienvenido a este programa David, muy buenas tardes Luis Ignacio, amigos de trayectos de fe, buenas tardes hoy visitando un barrio muy popular de la ciudad de Guadalajara muy antiguo, el barrio de Tetlán donde alguna vez fue también, podríamos decir, casa de la Virgen de Zapopan y de hecho aquí también la historia nos remarca que fue uno de los lugares en donde se trató de iniciar la población de Guadalajara aquí se quiso fundar hay una historia muy bonita de esta parroquia y también de este barrio de Tetlán porque cuando Beatriz Hernández quiso iniciar esa travesía buscando un lugar adecuado para que la ciudad de Guadalajara tuviera sus orígenes esta fue una de las partes que escogió así es, por eso Tetlán es un barrio muy característico actualmente pues se divide en dos partes el Tetlán antiguo y el Tetlán nuevo acompáñenos aquí en este trayecto de fe los integrantes de la banda de guerra de la Guardia de la Virgen de Zapopan el día de hoy inician este trayecto de fe rindiendo los honores a nuestro labro patrio en pocas oportunidades hay de observar a través de la cámara de Carlos Rodríguez cuando se hacen este tipo de honores hay que recordar que su generalato que tiene la imagen es también parte importante en estos honores que se rinden con la banda de guerra y con la bandera nacional iniciamos el trayecto de fe como les dije hace unos momentos amigos el día de hoy con la danza monumental Viva María esta danza de Tetlán una de las danzas más antiguas de la zona ya que si nos remontamos a la época de la conquista poco a poco fueron pasando muchas personas que intentaron quedarse en algunas partes del territorio mexicano hasta que la señora Beatriz Hernández junto con uno de los conquistadores y un grupo importante comandados por Cristóbal que era uno de los que deciden empezar a buscar un lugar ya en donde se asentara la bella ciudad de Guadalajara bueno pues todo este grupo de danzas quizá si ponemos un poco o jugamos un poco con la historia quizá más de alguno de ellos puede ser heredero de esas costumbres heredero de esas tradiciones y que quizá a lo largo de la historia ellos no han dejado que muera esta bella tradición una danza bastante grande de hecho aquí está uno de los cuarteles de danza más importantes del occidente de nuestro país en donde se menciona que aproximadamente cerca de 43 danzas cada danza compuesta por alrededor de cerca de 200 elementos son los que componen jóvenes nada más otros portamitas como en este caso le estamos presentando a usted pero todos pertenecientes a esta zona de Tetlán Tetlán para las personas que nos sintonizan a través de la señal de megacanal está ubicado donde tiene su terminal la línea 2 del tren ligero si usted está ubicado en el centro y toma la línea 2 del tren ligero donde termina la última estación es ahí en donde va a encontrar usted esta zona esta colonia que en algún tiempo fue agencia municipal hoy es una colonia muy poblada y en la cual la mayor parte de los habitantes de esta comunidad parroquial a lo largo de su historia han enfrentado diversas situaciones desde la educación la pobreza el sembradío y la invasión la invasión de muchas personas de otras colonias de la ciudad de Guadalajara por el crecimiento demográfico de esta zona empezaron a venirse a vivir para este lado se crearon multifamiliares y dentro de sus multifamiliares muchas personas que no pertenecían a Tetlán se vinieron a vivir aquí y ya hicieron de esta colonia parte importante de su vida de usted no termina el número de danzantes y es que como les decía este grueso de personas que pertenecen a este grupo de danzas es bastante numeroso si el día de hoy me pregunta usted amigo cuantos grupos de personas componen cada danza o mejor dicho cuantas personas componen estas danzas pues yo le digo que el día de hoy se reunieron cerca de 500 personas pertenecientes a todas estas danzas que con diferentes bailables diferentes rituales ellos el día de hoy tratan de demostrar que están preparados para llegar el próximo día 12 de octubre pues yo francamente estamos empezando el mes de agosto faltarían dos meses y medio para poder comentar con todos ustedes que estaríamos en la romería zapopana y aquí ya después de dejar el grupo de danzantes inicia lo que es el grupo de acólitos el grupo de personas que componen esta comunidad parroquial y que apoyando en esta labor parroquial pues creo que son parte importante en cada uno de los servicios que se ofrecen para todas las personas desde lo que viene a ser las pláticas pre-bautismales pláticas en la confirmación en los 15 años pláticas pre-matrimoniales lo importante es contar con el apoyo de personas con experiencia que muchas ocasiones están preparados para poder a las personas que en determinado momento necesitan una orientación poderlo contar con personas que ya han pasado en la vida con mucha experiencia continuando este trayecto de fe muchas de las ocasiones se tiene que detener porque el número de personas que el día de hoy han decidido participar en el trayecto es numeroso entonces paso a paso empieza lo que es el grupo de jóvenes de acólitos y de los que pertenecen ya en forma a la guardia de honor de la venerada imagen que como cada día se los presentamos cada día aparecen en su monitor muchos de ellos con poco tiempo de participar en esta guardia otros desde niños y otras personas que heredaron de sus padres esta bella tradición en unos momentos más podremos observar la camioneta que traslada día tras día a nuestra general lo decía David y lo decía muy bien este es un lugar en el cual pues podemos nosotros comentar que en algún tiempo fue casa de la imagen de la virgen de Zapopan y después de observar el calabrote que el día de hoy viene compuesto por puras personas que pues pertenecen a esta comunidad parroquial y algunos son personas que día tras día acompañan a la general aquí viene ya la estrella de la evangelización la estrella de este programa trayectos de fe la venerada imagen de nuestra señora de la expectación de Zapopan y a la cual el día de hoy nos sumamos a este paso después de ver a la camioneta que traslada a la virgen y también nos sumamos con mucho entusiasmo a participar al momento de ver como en algunos momentos las personas ofrecen otro diverso tópico aquí ve usted el grupo de personas organizadas en este barrio lo hicieron a su manera y tienen ganas ellos de demostrar el amor de distintas formas amigos nos encontramos el día de hoy con Fray Martín para platicar referente a esta celebración tan especial con la visita de la virgen de Zapopan a la parroquia de la purísima concepción pero me gustaría muchísimo Fray Martín que nos describiera por qué el nombre de la purísima concepción si, pasi bien en esta tarde pues como ya lo mencionaba aquí el hermano Nacho estamos llevando a cabo este recorrido hacia la parroquia de la purísima concepción de este lugar precisamente esta comunidad de Tetlán y pues es importante como ya lo mencionaba el hablar sobre el porqué el nombre de la purísima concepción y pues es importante entonces más que nada resaltar que ese es uno de los dogmas de la iglesia que nos ha propuesto precisamente dentro de lo que es la vocación de nuestra madre santísima y es precisamente la purísima concepción este dogma que nos enseña precisamente que desde el momento mismo de su concepción en el seno de Santa Ana María Santísima pues fue librada precisamente de lo que es el pecado original fue precisamente esa concepción de María la que Dios mismo vio a bien precisamente darle esa gracia el que naciera o el que fuera concebida más bien sin pecado original sabemos de antemano todos que como una consecuencia del pecado de nuestros primeros padres que todos conocemos precisamente como el pecado original que también debemos de saber que consiste precisamente en lo que es la desobediencia y la soberbia pero estos esos dos eslabones pues es lo que componen lo que se conoce como el pecado original y de esto es de lo que estuvo precisamente preservada nuestra madre santísima al ser concebida en el seno de Santa Ana sus padres sabemos de antemano que son Joaquiniana una fiesta que hemos celebrado hace unos días y es precisamente aquí ahora donde vemos plasmado esa purísima concepción de la inmaculada concepción de María esa inmaculada es el darse o el ser inmaculada precisamente es de que permaneció privada precisamente de cualquier inclinación hacia el mal ni siquiera podemos pensar que dentro de este de este misterio del dogma de la purísima concepción para ella ni siquiera el pecado venial fue motivo para poder ser parte de su vida entonces tenemos para nosotros esta gran importancia primeramente recordar un dogma que es un dogma pues un dogma es una verdad que la iglesia nos revela en la cual nosotros debemos de creer aunque no lleguemos a comprenderla plenamente entonces este dogma hermanos y hermanas es precisamente para que nosotros afiancemos nuestra fe a veces podríamos pensar que el conocer y el hablar y el hablar más de maría bueno que varía ante todo de defenderla de defenderla de los ataques de los que no creen en ella pero yo los invito a que más que pensar de esa manera nos dediquemos más bien a disfrutar la gracia que implica este gran dogma para nuestra iglesia que es precisamente la inmaculada concepción de maría maría que ha sido concebida pues sin pecado original maría que ha sido el prototipo precisamente de la vida que debe de ser para cada uno de nosotros sobre todo dentro de ese parámetro de que recibimos o al recibir nuestro bautismo estamos precisamente también invitados a poder a poder seguir el camino de maría para llegar hacia la presencia de dios entonces hermanos y hermanas que este recorrido que esta comunidad que se entusiasma al ver pasar por sus calles a nuestra madre santísima de zapopan que precisamente su imagencita nace precisamente de esta inmaculada concepción es precisamente esta que nos invita con su mirada de ternura con su mirada de misericordia pero sobre todo con su mirada de pureza nos invita pues a que seamos cada vez mejor pues ojalá hermanos y hermanas que este dogma de la purísima concepción de maría a la cual está precisamente dedicada a esta parroquia a la cual nos dirigimos ahora pues renueve en nosotros esa fe esa fe en maría pero como lo vuelvo a repetir no solamente para pensar en defenderla sino es precisamente para disfrutarla para saber que es nuestra madre que está siempre entre nosotros y que nos va mostrando un camino directo hacia jesucristo entonces los invito pues a que así como estamos caminando por esas calles de esta comunidad así también recorras tu vida pero unido a maría y en más que nada en esta advocación precisamente de esta comunidad de esta parroquia que es la purísima concepción encomendémonos pues hay una calculatoria muy hermosa y ojalá que todos repitiéramos constantemente nuestra vida que se dice por tu limpia concepción oh soberana princesa una muy grande pureza te pedimos de corazón que así sea amigos ubicados en la calle de Enrique Granados e Hilaria Ríos aquí en la colonia Tetlán esta zona que pertenece pues prácticamente al oriente de la ciudad vemos el grupo de personas en un número importante que se han sumado a este camino a este andar a este trayecto de fe y no puede faltar siempre la veneración de los charros de las personas de a caballo hacia esta imagen con un estandarte al frente el que dirige a estas personas el que está al frente de esta asociación charra viene también demostrando que el amor lo dice todo decían amor patria y caballo eso es uno de los lemas que muchas ganaderas y muchas personas que pertenecen a asociaciones de charros lo tienen muy claro y ese amor el día de hoy lo están demostrando porque el amor lo tienen directamente hacia la imagen de nuestra general ¿cuántas veces en los 12 de octubre hemos visto que al finalizar prácticamente la romería son infinidad de personas las que van acompañándola a caballo demostrándole su filial afecto y demostrando que ellos están listos y preparados para en cualquier momento que sean requeridos para honrar a la virgen de Zapopan hacerlo y hacerlo de esa forma como solamente el mexicano el charro lo sabe hacer con amor con dedicación con honestidad y con mucho cariño adelante señores charros y sigan demostrando ese filial afecto a la virgen de Zapopan vamos con esto a una pausa regresamos después de estos mensajes a su programa trayectos de fe continuamos en los trayectos de fe estamos ahora con el párroco de esta comunidad señor cura muy buenas tardes su nombre buenas tardes César Rodríguez de la Cruz señor cura pues la visita de la virgen de Zapopan a las comunidades parroquiales siempre es un motivo de alegría un motivo de gozo para toda esta gente que la recibe con mucho gusto es correcto y motivo de fe de hecho es una comunidad muy mariana y muy eucarística y si queremos llegar a Jesucristo citando a San Luis María de Gromfort Griñón de Gromfort el mejor medio es María Santísima queremos convertir nuestra vida santificar nuestra vida salvar nuestra alma el mejor medio y más cercano a Jesucristo es la Santísima Vija María por eso la presencia de la General entre nosotros es un motivo de gozo de alegría y de mucha de mucho fervor en la fe para amar y servir más a Jesucristo cada día de nuestras vidas Señor Cura hablar de esta comunidad parroquial de esta zona de la ciudad es hablar de un barrio con tradiciones de un barrio muy antiguo si demasiado antiguo con mucha historia desde los primeros frailes franciscanos que hicieron paso por esta comunidad parroquial Fray Antonio de Segovia y compañeros que dejaron que sembraron la semilla de la fe en esta bonita comunidad parroquial y hasta el momento se mantiene ese fermor en ese amor esa entrega esa devoción no solo a María sino a Jesucristo el hijo de la Santísima Vija María así es Señor Cura tocando el tema de los evangelizadores se comenta por ahí que probablemente estuvo aquí la imagen también en Tetlán la imagen de nuestra señora de Zapopan si estuvo muy un tiempo muy corto de hecho las crónicas de los libros parroquiales se tiene solamente cuenta del 91 hacia la fecha y del 91 hacia atrás desafortunadamente no tenemos nada los sacerdotes de esa época no escribieron nada no dejaron nada entonces es muy poco lo que conocemos aquí en Tetlán sobre la bendita imagen pero lo que es cierto es que aquí estuvo de hecho la gente dice y reclama debería de estar en Tetlán y no en Zapopan y bueno se entiende y se comprende es el amor es el corazón de los hijos que aman a la madre los que la reclaman pero saben que cada año la visitan los visita y con esa visita ellos quedan totalmente agradecidos con Dios porque su Santísima Madre y Madre Nuestra viene a hacer grande esa fe en su Hijo Jesucristo señor cura un mensaje para los enfermitos que ellos ven este programa y siempre los sacerdotes les dan un mensaje de aliento para llevar su enfermedad pues que se sientan chiquiados porque si alguien alguien es depositario de la fe del Hijo de Dios si alguien es depositario de la Santísima Virgen María son los enfermos Jesucristo apostó por los anahuín los pobres de Yahvé y en los pobres de Yahvé están los enfermos los pobres los necesitados los marginados los que no tienen voz ni voto en nuestra sociedad actual y que para Jesucristo tienen toda la voz del mundo entero señor cura vamos a pedirle les imparta su bendición para todos ellos que el señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre este es un momento que le hemos presentado todos los días en cada comunidad parroquial el encuentro de la imagen de nuestra Virgen Santísima de Zapopan ya en manos de los responsables de la comunidad parroquial aquí habrá oportunidad de presenciarla durante bastante rato por parte de todos los que en este callejón se dieron cita para estar presentes para venerarla para tomar la fotografía para pedirle para implorarle para agradecerle todo todo se vale el grito el entusiasmo el cariño el amor las danzas la detonación de cuetones el viejo campanario la alegría de los niños las lágrimas de los adultos todo todo cabe todo se vale ¿por qué? porque nos visita la madre de nuestro Señor Jesucristo reflejada en esta imagen que usted tiene la oportunidad de ver y que ella como protectora como la generala como la reina de Jalisco tiene derecho a esto y a más aquí veremos a todas las personas que están esperando con ansia que pase cerca de ellos sobre todo nuestros enfermitos la imagen llega directamente a las personas que son nuestros ancianitos nuestros enfermitos nuestros viejitos a los que para ellos está hecho este es su programa trayectos de fe y no se inmute usted si se le sale una lágrima no le preocupe la emoción de tener a la generala a la virgen de Zapopan es enorme es decir un día como este quedará grabado en el corazón de todas las personas que desean tocar a la imagen que desean tenerla aunque sea de lejecitos como decían en el pueblo me conformo con mirarla aunque sea de lejos pero yo sé que ella al otorgar la bendición los responsables de la comunidad parroquial están otorgándonos a todos no nada más a una persona no nada más a dos o a tres se la están otorgando a todos y este es un momento precioso que vale que vale oro porque queda grabado en el corazón de todos los niños de todos los adultos y de todas las personas la imagen ya está aquí ya ingresa por esta nave central esta pequeña parroquia de tres naves de las parroquias que ya casi no hay o que ya casi los constructores no se atreven a construir porque porque llevan pilares llevan relieves llevan cantera labrada y es mucho mucho el trabajo pero los que lo hicieron lo hicieron con una finalidad de amar y venerar y respetar la tradición de todos los católicos el día de hoy en un altar precioso con un cortinaje en color rosa mexicano que combina el rojo destacando un sol en el altar central se arregla para darle la bienvenida a la reina de Jalisco expongámonos en casa y en donde usted esté presente viendo este programa trayectos de fe a través de la televisión para recibir esta bendición que significa dentro de lo que todos en cada día le presentamos la parte central y el eje central de este programa ¿por qué? porque la bendición que se otorga en este momento es precisamente por los sacerdotes y el hermano franciscano que nos acompaña el padre fray martí los cuales llevan ya la imagen para entregarla a fray Juan Pablo y a un integrante y a un integrante de la guardia de la virgen para llevarla al altar principal que está en una parte alta para que desde arriba desde la parte más alta del templo ella cuide a sus hijos que la vendrán a venerar durante los tres las siguientes horas y aquí la gente ya está esperando en la calle el momento de poder ingresar a esta pequeña parroquia dedicada a la purísima concepción pero pequeña y grande en su corazón las luces se prenden el relieve es aún más importante más interesante y más significativo amigos estamos llegando a la parte final de este programa trayectos de fe David agradeciéndote el día de hoy tuvimos un recorrido muy bonito Luis Ignacio pudimos ver un recorrido emotivo en este barrio tan popular de la ciudad de Guadalajara el barrio de Tetlán que ha recibido de una manera muy bonita a la virgen de Zapopan hoy como todos los días aparece aquí en su pantalla el teléfono del banco de oraciones donde usted puede hablar por teléfono y manifestar todo lo que usted quiera a la virgen de Zapopan de esta forma pues David nos despedimos así es Luis Ignacio invitando a nuestros amigos a que se sigan comunicando por el medio de Facebook y presenten sus oraciones y sus peticiones que nosotros pondremos a los pies de la virgen de Zapopan a nombre de Carlos Rodríguez de David Pedro Morano se ha olvidado Nacho Luna les agradezco su atención y lo esperamos en un programa más de trayectos de fe gracias por estar en trayectos de fe nos esperamos en el siguiente programa de trayectos de fe reina de la paz bella la paz